Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en Familia. Amigos, hermanos, hoy pedimos a Dios, líbranos del mal, líbranos del maligno. Atención. Bueno, ya saben que el enemigo no duerme. Hay que estar atentos. Y nosotros tenemos un liberador del mal y del maligno, que es el Señor. Diego Muñoz les saluda y les alerta que tenemos un Padre defensor, porque hay un Padre falso, el maligno, y un Padre verdadero, que es el Padre nuestro que está en el cielo. Estamos desarrollando los ocho temas del Padre nuestro. Padre nuestro, Padre santo, Padre justo, Padre defensor, Padre generoso, misericordioso, poderoso y defensor del mal, del maligno. Hoy, líbranos del mal, Padre defensor. ¿Y cuáles son los títulos sencillos y profundos de esta catequesis? Primero, líbranos de las tinieblas. Segundo, líbranos del odio. Tercero, líbranos de las mentiras de Satanás. Bueno. Con sencillez, ¿eh? Que estamos en una mesa de redonda, consejo de seguridad y de liberación total, para que Dios y la Virgen nos libre de todo mal y sigamos por el camino del bien y de la bendición divina. Dentro de breves momentos comenzamos la catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. ¡Gracias! 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 Soy tu hijo y vengo a ti Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Soy tu hijo y vengo a ti Catequesis en familia, primera parte Hoy estamos meditando La última frase y petición del Padre Nuestro Líbranos del mal ¿Y cuál es el título de esta primera parte de hoy? Líbranos de las tinieblas Sí, amigos y hermanos, con serenidad Jesús es luz del mundo Nosotros también somos luz del mundo También sal de la tierra como lo quiera el Señor Si Jesús es luz, Satanás es tinieblas ¿Y por qué tinieblas? ¿A quién acudimos para que nos hable con cierta, con una autoridad plena? Sí, sí, voy a ir a Pablo VI Beato Pablo VI, te cedo la palabra Sí, en un documento muy importante De fecha 15 de noviembre de 1972 En Dessinger es un libro Número 800-428 Hermanos, estamos leyendo unas palabras del sumo pontífice El mal no es solamente una definición Sino una eficiencia Un ser vivo Espiritual Pervertido y perversor No todo pecado se debe directamente a la acción diabólica Pero es cierto Pero es cierto que quien no vigila Con cierto rigor moral sobre sí mismo Se expone a la influencia del misterio de la iniquidad A que se refiere San Pablo II, Tesaronicenses 2, 3, 12 Está hablando el papa del diablo Amigos, serenidad Sí Porque eso de que el diablo está en todas partes Y hace lo que quiere Y nadie le pide cuentas Eso es falso Porque no se mueve una hoja de un árbol Sin que Dios la mueva un cagaviento Y Dios tiene poder absoluto De todo y de todas las cosas Sin embargo Como Dios creó el cielo y la tierra Los seres visibles Como nosotros tenemos cuerpo y alma Los seres animados Los animales Los seres materiales La piedra El agua Pero creó también los ángeles Espíritus purísimos Inteligentísimos Sapientísimos Pero hubo algunos Que querían quitarle la plaza a Dios Y no querían servir a Dios Y claro Ese pecado con tanta inteligencia Y tanta sabiduría Se convirtió en una autocondenación total Y ya se constituyeron En enemigo pervertido y perversor Como dice Pablo VI Astuto enemigo de la naturaleza humana Como dice Pablo VI Porque es inteligente Y sabe buscar los sitios débiles De una persona Para allí atacarle Y no es Diríamos Una eficiencia Como dice el Papa No es Una definición Sino una eficiencia Pero hay que presentar Claro La gracia de Dios Puede todo Y lleva todo Pero Hay cierta permisión Como un tipo de prueba En que El tentador Con una imaginación Con unos afectos Puede influir en nosotros Para que nos desviemos Del camino del bien Y elegimos el mal Nos desviemos Del camino de la bendición Y nos pongamos En el camino de la maldición Y como puede Pues nosotros Tenemos que resistir A esa tentación Y la gracia de Dios Lo digo fuerte La gracia de Dios Es más poderosa Que la tentación Tentaciones y pruebas Vamos a tener Sufrimientos Vamos a tener Pero hay varios sufrimientos Si yo Me doy un golpe En una piedra Y me echo un poquito De herida en la pierna Bueno Eso no es del diablo Es que Me he caído Y me he dado Ahora Si uno va a hacer Una elección Hago esto O no lo hago Pongo estas razones Por la otra Ahí puede intervenir De alguna manera Una sugerencia Del maligno Que está favorecida Por las malas Inclinaciones De la carne Por los malos Ejemplos del mundo Y por el descuido No hay problema No hay problema Del corazón Sale todo lo malo Cuando el hombre Libremente Escribe lo malo Pero ojo Bueno San Ignacio Dinos algo Que tú eres muy sabio Cuando una persona Va por el camino Va por el camino El ángel bueno De parte de Dios Le dice Sigue sigue El ángel malo Dice Te has equivocado Vuelvete Si una persona Sigue por el camino Va por el camino El ángel bueno Le dice No No Ahí te hundes Esto es pecado Envuélvete El ángel malo Eres moderno Sabes Hacer la mayoría Y la mayoría Es lo que vale Bueno La mayoría Si dice Que doidos son Cinco Se han equivocado Luego Lo que vale Es los valores Y los mandatos De Dios Que son nuestro bien Porque Dios No tiene caprichos Ni tiene pesos Sino sugerencias De Padre Que están señaladas En el Padre nuestro Y la última petición Del Padre nuestro Es líbranos del maligno Y por qué dice Dios Que recemos Líbranos del maligno Porque Lo dice San Pedro El diablo Como un león Está buscando siempre A quien devorar Y el que se le cuida Le da un mordisco Pero la gracia Siempre Es más fuerte Que la tentación Y estamos En situación de prueba Así que hay pruebas físicas Que son Que me he caído Que me he roto Que me han dado un golpe Y luego Pruebas Espirituales Que son Sugerencias Negativas Que uno le hace caso Como le pasó A Eva Que anda Vas a ser feliz Desobedece Ya Y claro Desobedeció Y no cumplió Y vino Aquella desgracia original Bien Jesús es luz Y nosotros Somos también luz Y pedimos Señor Líbranos de las tinieblas Que es la táctica de Satanás Que le llama En la escritura Príncipe de las tinieblas Y que es la tiniebla No te hace cuenta Que el pecado Necesita oscuridad No te hace cuenta Que para robar Es mejor Que la noche No tenga luna No te hace cuenta Que para Unas relaciones Malignas Conviene que nadie Nos vea Y que la luz Esté oscura No te hace cuenta Que no queremos Ojos que nos vean Y cuando el ser humano No tiene Ganas de ojos Que nos vean Ya está buscando La oscuridad Seguramente Para no bueno Y si una persona No tiene oídos Para oír un buen consejo Oye Ese camino no va Porque uno le dijo a otro Deja eso Y le hizo caso Pero si esa persona No oye Dos palabras tan sencillas Como deja eso Pues no resulta Lo que resultó Que es Que lo dejó Y cambió de vida Hace falta tener Ojos Que nos vean Y nos ayuden Para no meterse En la tiniebla Hace falta oídos Para oír Personas que te aconsejan Y pedir consejo Tengo que hacer Esta elección Tiro por aquí O por allí Hago esta obra De caridad grande Que me inspira Al Espíritu Santo O no Tengo que elegir Esta vocación O la otra Si Necesitamos oídos También Necesitamos Manos Que nos conduzcan Y nos digan Si, si Sigue por aquí Las manos del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Los ángeles de la guarda Y personas que te ayudan A emprender Un camino positivo En lo humano En lo social En lo económico Si Y también Hace falta Que alguien nos acompañe El que quiere vivir Sin pies al lado Pues nos acompaña Dios Nos acompaña la Virgen Nos acompaña el ángel de la guarda Y nosotros Queremos ir solitos Señor Señor Dice la Biblia En San Juan Hay hijos de Dios E hijos del diablo Pero sí Al pie de la letra Hijos de Dios Somos hijos de Dios Y no hijos del diablo Somos hijos de la luz Y no hijos de la tiniebla Somos hijos del día Y no hijos de la noche Bueno Señor Yo te pido ahora mismo Para mí Para cada persona Para cada familia Para cada grupo Para cada asociación Libranos de las tinieblas De Satanás Bueno Y me he enterado De una cosa ¿Qué? Que la gente viene Del norte de Europa Aquí A España Andalucía Por ejemplo Pues porque Sí Por la playa Vienen por la luz Ahí hay muchas horas oscuras Al día Muchas semanas Y meses Muy oscuros Y ellos vienen aquí A la luz Y están en una plaza En un paseo Tan felices Porque están Emprenados de luz Somos amigos de la luz Y cuando Oímos No oímos De la luz Cuando el ojo Está enfermo Huye de la luz Oye Cierra un poco Esa ventana Que me da la luz del sol El que huye de la luz Está en tinieblas Por tanto Rezo Virgen María Que no sea yo Uno que huye de la luz Sino amigo de la luz Que incluso da luz A los demás Porque mi comportamiento Mis palabras Son luz Y camino por los demás Si tú ves a una persona Orar Te da ganas de orar Si tú ves a una persona Compartir Te da ganas de compartir Si ves a una persona Devota Que va a misa Y recibe Y participa en la misa Te da a ti ganas De lo mismo Si Necesitamos luz Sen luz Y por tanto Libranos de la tiniebla Y el que reza Pide Y obtiene Porque ¿Dónde está Dios? Dios está en la oración Y cuando decimos Libranos de la tiniebla Ya tenemos a Dios Y cuando estamos Diríamos Embarcados Embadurnados Empapados De Dios Ya no tiene El sitio Para entrar El diablo Bueno Decí eso en Juan de Ávila Así En pasto Que uno Le dijo a Dios En su corazón Vete Que voy a meter aquí Al diablo Pero Luego se dio cuenta Y le dijo al diablo Vete Que voy a meter aquí A Dios El ser humano Tiene que estar Continuamente Eligiendo Entre Ser hijo de Dios Hijo del diablo Hijo de la luz Y no hijo de la tiniebla Hijo del día Y no hijo de la noche Bueno ¿Y sabe lo que dice San Juan de Ávila De la Virgen María? María Eres la luna En la noche Del pecador Y la luna Puede durar Un día Dos Un mes Muchos años Pero mientras Dura la noche Del pecado Y del alejamiento De Dios Ahí está María Acompañando Como una luna Con una pequeña luz Para que vea Donde hay un hoyo Donde hay una serpiente Que vas a pisar Y te va a morder Donde hay un alacrán Para que no te Pique Sí Y para que En una zarza No te oprima Sí María En la noche Del pecador Y cuando viene Ya el sol La luna Ya no se nota Desaparece María Luna En la noche Del pecador Ilumínanos Señora Líbano De las tinieblas Y en países De luz Como es España Que también tengamos Luz interior Porque puede darse Al contraste De que en un sitio De mucha luz Hay la máxima densidad De tinieblas Y nadie sabe El grado de tinieblas Y de luz Que cada uno tiene Por tanto De nadie digas Ese tiene tinieblas Y yo soy luz No, no, no Esto que yo digo No es para juzgar a nadie Es para alertar Como dice Cristo Orad para no caer en tentación Y dice Jesús Yo he vencido al maligno Con la victoria Sobre el pecado Y sobre la muerte Yo he vencido Al maligno He vencido al mundo Y he vencido La soberbia Con mi humildad He vencido La ambición Con la pobreza He vencido La soberbia Con la Docilidad Así que Ha vencido Y por tanto Esa victoria No la comunica A nosotros Al hacernos Suyos Como Cristo Por el bautismo Jesús Luz del mundo Queremos ser Luz también del mundo Líbranos De la tienda De Satanás Por la gracia Tuya Por la gracia Del Espíritu Santo Por la gracia De la Virgen María Que es como la luna En la noche Del pecador Madre de Dios Yo ahora mismo Rezo de corazón Contigo Y como tú Para que Como tú Has vencido al pecado Tú has vencido A la muerte Porque ya estás Gloriosa en el cielo También nosotros Venzamos Al diablo Viva la Virgen La Inmaculada La Vencedora De Satanás Viva la Virgen La Inmaculada La Vencedora De Satanás Virgen María Oye Veo una imagen tuya Sí Tienes La bola del mundo Estás sobre la bola del mundo Pero esa bola del mundo Tiene ahí una serpiente Señora Explícame eso Porque el artista Ha hecho ahí Una serpiente Pisoteada con tu talón Ah Porque lo dice la Biblia Una mujer Te pisará la cabeza Por una mujer Por un error De la familia primera Vino la Condenación Y por una obediencia De fe y de amor De la Virgen Vendrá la vida Por María Viene la vida Pues María Vencedora del pecado Y de Satanás Danos también Una victoria continua De luz Sobre tinieblas Amor Sobre odio Vida Sobre muerte Bendición Sobre maldición Contigo María Todo Si ella es todo Veremos maravillas Con ella todo Sin ella nada Venga Digan los pequeños Que nos escuchan Están hoy asustados No Chicos No se asusten Por el tema Que lo más bonito Que le dice una madre A un hijo Es que no te pase esto Que no te caigas esto Que tengas cuidado Con aquel Que tengas cuidado Con aquello Dios es padre Y dice Reza para no ser en tentación Y reza para ser libre Del maligno Santísima Virgen Sigue rezando Por nosotros Que eres madre de Dios Y te lo decimos Ruega a nosotros pecadores Ahora En este momento Y en la hora de nuestra muerte Que seamos Hijos de la luz Hijos de la vida eterna A donde vamos caminando todos Termina la primera parte Diego Muñoz Les saluda Catequesia en familia Esperamos Después de una reflexión musical No soy capaz de comprender Su voluntad y su poder Solo sé que a su diestra está Que en mi alma Ha salvado Tomo su ejemplo Y predicción Cristo me dio La salvación Y yo siento En mi corazón Es el que me ha salvado Que desde el cielo Él bajó Y por el pecador Murió Te suena extraño Si tú no Conoces a quien Me ha salvado Él me ama a mí Él vive aquí Con Él siempre Puedo contar Mi Dios Él es Mi Dios Él fue Mi Dios Él siempre Lo será Él me ama a mí Él vive aquí Con Él siempre Puedo contar Mi Dios Él es Mi Dios Él fue Mi Dios Él siempre Él no será Yo vivo Y muero Por su amor Él es Mi fuerza Él es Mi Dios Quien vive Siendo Mi Señor Murió Y me ha salvado Que desde el cielo Él bajó Y por el pecado Murió Te suena extraño Si tú no Conoces a quien Me ha salvado Él me ama a mí Él vive aquí Con Él siempre Puedo contar Mi Dios Él es Mi Dios Él fue Mi Dios Él siempre Lo será Él me ama a mí Él vive aquí Con Él siempre Puedo contar Mi Dios Él es Mi Dios Él fue Mi Dios Él siempre Lo será Él me ama a mí Él vive aquí Con Él siempre Puedo contar Mi Dios Él es Mi Dios Él fue Mi Dios Él siempre Lo será Él me ama a mí Él vive aquí Con Él siempre Puedo contar Mi Dios Él es Mi Dios Él fue Mi Dios Él siempre Lo será Él me ama a mí Él vive aquí Con Él siempre Puedo contar Mi Dios Él es Mi Dios Él fue Mi Dios Él siempre Lo será Él me ama a mí Él vive aquí Con Él siempre Puedo contar Mi Dios Él es Mi Dios Él fue Mi Dios Él siempre Lo será Él me ama a mí Él vive aquí Él me ama a mí Él vive aquí Estamos alegres con Jesús Amigo no hay mejor Su vida y la nuestra van unidas Cantemos al Creador Poderoso es nuestro Dios El sanar, el salvar Poderoso es nuestro Dios Bautizar y limpiar Poderoso es nuestro Dios Catequesia en familia Segunda parte Hoy el tema es La última petición del Padre Nuestro Libranos del mal Y en esta segunda parte el título es Libranos del odio Hermanos Un grupo eminente de jesuitas Se puso a estudiar Qué está pasando Y llegaron a esta conclusión El mundo está pasando Por una enfermedad de odio Civilización de odio Y conviene ponerle una medicina Que es civilización de amor Bueno pues aquí está Radio María Meditando el Padre Nuestro Y todos Un ejército inmenso de radio oyentes Quiere trabajar por el ejército De la civilización del amor Y no de la civilización del odio Y hoy pedimos Libranos del odio Que está instigado por el maligno Porque por el odio Entró la muerte y entró el pecado Y el que odia a su hermano es un asesino Señor Pero ¿Qué dicen esos jesuitas? Que el odio Tiene como varios uniformes Porque el que va a hacer un mal Se camufla de esto y de lo otro Bueno pues los trajes De este día del odio Son consumo Comodidad Competitividad marginadora La ley de la selva Y cansan de vida Ojo que esto es muy fino Hay que pedir a Dios Señor ¿Cómo yo tengo Un olor de odio Cuando yo consumo todo Sin pensar que el otro Necesita algo De lo que yo estoy Consumiendo Que yo tengo para mí todo Y para el otro nada No tengo yo Hay un ramalazo de algo Que no está bien Libranos del odio Señor Consumo Comodidad Yo lo que quiero es El máximo de gozo Y el mínimo sacrificio Que cada uno vea Los colores Y los letreros De la bandera De su casa y de su hogar Si tiene casa y tiene hogar El máximo de gozo El mínimo sacrificio Señor todopoderoso La comodidad La comodidad Es una bandera de odio Y la servicialidad Ya veremos Es el amor Comodidad Pues yo te pido Ahora mismo Señor Para mí y para todo El que quiera sumarse A la oración Libranos de la comodidad Que es un trajecito Falso Que usa el odio Y luego la competitividad Hay una ley de selva En el alma Tenemos algo De lobos Cuando un conejo Está medio herido Ciego Enseguida lo alcanzan Cuando un ciervecillo Está cojo Enseguida los leones Lo alcanzan Y lo devoran Y lo matan Y el águila Pues cuando ve Un revoloteo De una perdida Enseguida se tira por ella Pero esos son los animales Ley de vida Pero nosotros Considerar Distintos Diversos Y rechazables Los seres humanos Nadie es Un desecho Cada uno es Imagen del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Todo es tesoro de Dios Esponja en Papá de Dios Estás por el bautismo También transformada en Cristo Para tener más entrega A la salvación del mundo entero La competitividad La ley de la selva Libranos Señor Y no estamos hablando Del otro y de la otra No, no De cada uno de sí mismo Estoy rezando Que es el arma más poderosa Que tenemos Libranos de la ley de la selva La competitividad Pero también Libranos del cansancio De la negatividad Sí Cansancio No puedo No valgo No tengo fuerzas No quiero nada Y en esa En ese cansancio Puede darse también En el apostolado Cansancio De predicar Cansancio De esperar En el confesionario Cansancio De búsqueda Señor Te pido Señor Que borremos La palabra Cansancio Del diccionario De la vida católica Y apostólica Y cristiana No existe esa palabra Por favor Que la RAE Lo borre Bueno La RAE No lo puede borrar En su diccionario Pero nosotros En nuestro corazón Sí Con Dios Con la fuerza de Dios Podemos Eliminar De nuestra vida Todo rasgo De el odio Que es algo Que instiga Y que Empuja El maligno Para que Tengamos odio A Dios Y el hermano Bueno Y cuáles son Esas raíces Esas raíces Del odio Porque hemos hablado De los trajes del odio Y las raíces del odio Bueno Pues las raíces del odio Son unos pensamientos Negativos Unos pensamientos O cosas O situaciones O diríamos Abrirse a horizontes Radiofónicos O visuales Negativos Claro Si el pensamiento La vista Y El oído Se acercan A la llama Pues entra fuego Si Contemplas Lo verde Terminas comiendo hierba Y si gusta lo negro Está todo el día Embadurnado De chapapote negro Entonces El pensamiento El deseo La imaginación Puede suceder Que sean Empujones Las situaciones Si todo el mundo Grita en odio A lo mejor Yo también Hago lo mismo Y aunque muchos Digan Cinco Y cinco Son doce Se han equivocado Yo no me sumo A esa suma tan Errónea Señor Te estoy pidiendo Que elimines De nuestra vida El odio El que odia A sus hermanos Es un asesino Y a nadie Odiamos Sino a todo el mundo Tenemos amor Amor A sí mismo Amor A los de cerca A la familia Amor A la familia ampliada Amor A los prójimos Amor A Asia África América Europa Que todo el mundo Se salve Y nadie se condene Sí, sí Un amor universal Líbanos del odio Y luego también ¿Y cuáles son Las reacciones Primarias Del odio? Mira El odio puede tener Una raíz Una reacción primaria Instintiva Y eso como es instintivo No es voluntario No es consentimiento Tener un impulso inicial De odio Bueno Ya he pecado No, no Eso es una raíz Eso es una reacción Instintiva Pero si eso yo Lo pongo En el consentimiento Y luego en la En la obra Líbanos Señor De trajes De odio Líbanos Señor De raíces Y ocasiones Líbanos de reacciones Instintivas No de minadas Y primarias Si tengo Una reacción De odio A una serpiente Que viene Bueno pues Ya me ha mordido No, no, no No te ha mordido Ahora Si tú le pones Un dedo Del pie O lo que es Descalzo A la muerte Te muerde Y claro Hay que Quitarse del peligro Dicen que una vez Estaba Una Serpiente Luchando Contra un conejo Bueno pues Se estaban allí Atacando Y entonces La serpiente Enrolló Un par de veces Al conejo Apretó Como si fuese Una cadena Y una cuerda Y la ahogó Bueno pues Si uno Juega Con la serpiente Del diablo El diablo Te enrosca Y te lleva Al pecado A alejarte De Dios Y como Satanás Es enemigo De Dios Y enemigo De la imagen De Dios Que es el hombre Y es astuto Pues hay que estar Muy en guardia Si Y San Ignacio Nos habla De guardarnos De la bandera De Satanás Y seguir La bandera De Jesús Y cual es la bandera De Jesús Pobreza Y humildad Y cual es la bandera Del mundo Pues Riquezas Y honores Y cual es La La bandera De Satanás Pues la misma Bandera del mundo Si tú Tienes ambición Te lleva a tener El tener Te lleva al vano honor El vano honor Te lleva a la soberbia La soberbia Te lleva al pecado El pecado Lleva a no querer Nada de pobre Y a la mentira Como el agua De cada día Pero la bandera De Jesús El primer paso Es Desprendimiento Pobreza espiritual Irreal Si llega No digo miseria Deseo de oprobios Y humillaciones Aunque no lleguen Y nunca dar motivo De humillación Pero si viene una humillación Estamos en la bandera De Cristo Que está tan lleno De humillaciones Y de la pobreza De la humildad Viene La La Acercanía al pobre Y también La verdad Como clima Y como Sauna Y como piscina Y como Fuerza Estamos pidiéndole a Dios Libranos del odio Libranos de la bandera De odio De Satanás Que es odio Y asesino Y danos Una fuerza De amor 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 Con obras De misericordia corporales Amor Con obras De misericordia espirituales Santísima Virgen Tú eres La banderada Del amor De la entrega Del amor Sin preguntas Del amor Sin Diríamos Sospechas Sino con decisión Total Y aquí La esclava Del señor Hágase Según tu palabra Dios Nos amó Del todo Y nosotros Del todo Tenemos que amar A Dios Como dice San Ignacio Tomad Señor Y recibid Toda mi libertad Mi memoria Mi entendimiento Toda mi voluntad Todo mi haber Y mi poseer Vos me lo dices A vos Señor Lo torno Todo es vuestro Disponed a toda Vuestra voluntad Dame vuestra Amor De gracia Que esta Mi basta Bueno Hemos hablado De trajes Del odio De raíces De reacciones De frutos visibles Y cuáles son Los frutos visibles Del odio Los frutos visibles Del odio Pues son eso La palabra La palabra De odio El olvido Que es más Sonoro Menos sonoro Y la omisión Odio Olvido Y omisión La letra O Me sirve Para encabezar Estas tres palabras Malignas Si Odio No Olvido No Omisión No Yo No Yo No sabía nada Me he olvidado Del prójimo El rico pulón Se estaba Alimentando Piparamente Pero no se dio cuenta De un mendigo Que tenía allí Y no le daba Ni una migaja Se olvidó Se olvidó No llevo cuenta Del otro Miraba a su plato Y a su comida Y nada más Olvido Olvido Se me ha olvidado Hablarte Se me ha olvidado Visitarte Se me ha olvidado Compartir Se me ha olvidado Acompañarte Se me ha olvidado Aconsejarte Se me ha olvidado Promocionarte Y olvido Y olvido Y omisión Y omisión Olvido Se me ha olvidado Y omisión Sabe lo que tiene que hacer Y no lo hace Ya está haciendo una omisión Perdónanos señora Ruega por nosotros El que pide El que pide recibe El que busca Encuentra El que llama Se la abrirá Pedid y recibiréis Y cuando dos o más Se reúnen Para orar Dios le concederá Dios está allí presente Y ahora mismo Ahora mismo Estamos en oración De Radio María Catequia sin familia Es un programa De oración De oración Simultánea Con millares Iba a decir Millones de personas Todo el que quiera Sumarse a esta oración De Jesús Líbranos del mal Líbranos del mal Primera parte Líbranos de las tinieblas Segunda parte Líbranos Del odio Sí Líbranos del odio Te lo pedimos señor Bueno Y ¿Y cuáles son Los remedios Del odio? Lo que quiero para mí También lo quiero para otros Yo quiero para mí Que me atiendan En una enfermedad Que me orienten Cuando estoy desorientado Que me ayuden En un momento En que Iba yo por la calle Y de pronto Un hombre Quería salir De su casa Le había dado A los automáticos De la puerta Que tenía Pero como llevaba Unos tablones No podía Bueno En ese momento Pasaba yo Le abrí un poquito La puerta Para iniciar La mecánica De la apertura De la puerta Y ya Se sintió Aliviado Y agraciado Sí Te pido Te pido señor Esa gracia De lo que quiero Para mí Hácelo para otro Y lo que no quieras Para ti No lo quieras Para otro Y los camilos Que están Haciendo cursos De aprender A escuchar De aprender A acompañar De humanizar La enfermedad Tienen curso De dos años Para ese teléfono De la esperanza De una persona Que quiera estar En el teléfono De la esperanza Para escuchar A la persona Bueno pues Esa manera De escuchar Es una manera De amar Muy grande Y luego también Como la vida Tiene pruebas Y físicas De limitaciones propias Limitaciones ajenas O incluso De tentaciones Como tiene pruebas Pues resistir la prueba Dice Cristo Ánimo Yo he vencido al mundo Yo he vencido al pecado Y como lo he vencido Azotes Espinas Salivazos Cruz y clavos Ay que programa Que programa me da Cristo Como tú Jesús Dispuesto A padecer Azotes Espinas Salivazos Cruz Y clavos Bueno Como remedio Tenemos el ejemplo de Cristo Y ese fruto del Espíritu Santo Que es La paz La alegría El amor La bondad Y el dominio de sí Espíritu Santo Dominio de sí Espíritu Santo Estoy rezando Venga a rezar conmigo Espíritu Santo Dominio de sí Espíritu Santo Dominio de sí Ven Espíritu Santo Dominio de sí Hermano Dominio en la bebida Dominio En el comer Dominio en el dormir Por un despertador Para que también el sueño Tenga su medida Medida en el hablar Medida en el vocear Medida en el gritar Bueno Perdone si yo grito Un poco De vez en cuando Algo más de la cuenta Pero gritar es También Orar Con cuerpo y alma Así que Estamos Pidiendo Al Señor Libranos De las tinieblas Ahora le hemos pedido Libranos del odio Catequesis en familia Esperamos ya la tercera parte Libranos De Las mentiras De Satanás En la tercera parte Dentro de una Breve reflexión musical Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma Y en todo mi ser Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma Y en todo mi ser Aquel que caminó Sobre las aguas aquel que caminó Sobre las aguas está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí ¡Ay, que quema, que quema, que quema! Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Catequesia en familia, tercera parte Hoy el tema era la última petición del Padre Nuestro Líbranos del mal Hemos hablado de Líbranos de las tinieblas Líbranos del odio Y ahora, esta tercera parte, ¿cómo se llama? Líbranos de las mentiras de Satanás Es el Padre la mentira Su oficio es la mentira Y nos puede engañar porque es más listo que nosotros Pero tenemos la fuerza de la luz y de la verdad De nuestro Señor, de la Virgen Santísima Para ser hijos de la luz, de la verdad y del amor Y no hijos de la mentira y del odio y de las mentiras de Satanás Bueno, la Escritura llama a Satanás el padre de la mentira ¿Y cuál es la primera mentira de Satanás que aparece en la historia? Adán y Eva, seréis felices Seréis como Dios Si trabajáis sin Dios No necesitáis de Dios Si tenéis inteligencia Esto es apetitoso Vais a ser felices Vais a ser dioses Les engañó Cayeron en la desobediencia No cumplieron aquella condición Que fue como una prueba Y aquello fue la desgracia original Que nacimos todos Con ese vacío de dones Que el Señor quería colmar a la naturaleza humana desde el comienzo Serás felices Y ahí, este deseo de ser feliz Es el instinto de cada uno Ser feliz Pero a la felicidad le pasa algo Cuando la buscas, huye Cuando no la buscas, viene Entonces, ¿cómo es eso? Sí, sí, sí Buscas ser feliz Y claro, a base de que el otro te dé De que el otro te quiera De que el otro te comprenda El otro te ayude Y como el otro falla Pues la que no llega Pero si tú das Comprendes Ayudas Te olvidas ¡Ay, qué feliz! Vengo de ayudar En el comedor social ¡Ay, qué feliz! Vengo He colaborado en una anciana Que le ha ayudado Una señora Le ayuda a una anciana vecina ¡Ay, qué alegría! He ayudado a un compañero Que estaba trancado en una cuenta Que no le salía Le he enseñado este problema Que yo sí lo he comprendido Y el otro no ¡Ah! La felicidad Cuando la buscas Parece que se huye Ahora es el trabajo En la siembra Y también vendrá El gozo Y la cosecha Y el triunfo Bueno ¿Y cuál es la otra Mentira de Satanás En Babel? Veían los hombres Que uniéndose todos Pues vamos a hacer una ciudad Vamos a escalar al cielo Y vamos a destronar a Dios Y querer llegar a ser algo Sin Dios Es la mentira Es la falsedad Es el engaño Al querer hacerlo Aquella ciudad Sin Dios Vino la confusión Vino la desunión Vino la pelea Y donde haya un grupo Y donde haya un grupo Una organización Una cooperativa Una empresa En que no haya unión No haya unión En Dios Con Dios Y por Dios Hay crítica Hay murmuración Hay barrer para afuera En vez de barrer para adentro Luego lo que pasó en Babel Es lo que pasa ahora Que queremos actuar sin Dios Y con Dios Colaboramos cada uno En el cumplimiento de su deber Colaboramos en la unidad Colaboramos en vivir en gracia Y en fraternidad Colaboramos en el bien común Pero sin Dios Ya no hay bien común Hay nada más que egoísmo Y el egoísmo es Lo que destroza todo La propia vida Y la propia fraternidad De los demás Y luego También hay otro engaño Barrabad Estaba aficionado A la bolsa que llevaba Y dice Bueno A lo mejor me dan algo Si a este hombre Yo lo entrego ¿Y cuánto me dais? Pues bueno Treinta monedas Buenas son Y coge las monedas Cambio a Jesús Por treinta monedas Bueno Jesús Ahora mismo te pregunto yo ¿Por cuántas monedas Te cambio yo? ¿Por treinta monedas Por treinta minutos Por treinta segundos Por treinta vanidades Cambio Tu voluntad Por un egoísmo Por una complacencia Por una diversión Yo te pido Señor Ahora mismo Perdón Perdón Si he puesto Al dinero antes que a ti Treinta monedas Antes que a Jesús Bueno Satanás Barrabad Pues Judas Ya se En fin Se arrepintió Tiró los dineros En el misterio De Jesús Con Judas Le llamó amigo Amigo A que has venido Si lo sabía todo Y le llamó amigo Y le invitó allí En la comida Le estaba Su Su traición Que la conocía Jesús No se la comunicó A los otros Este Dijo allí Una sugerencia Que a lo mejor No se enteró nadie Jesús Te has tratado Con Judas Como amigo Y él luego Después Se convirtió En no pensamos De mal De nada Dios tiene misericordia Con todo el que Tiene algún gesto De arrepentimiento Pero nos da la lección Que no te pongamos El dinero A Dios Jesús Por encima De tu voluntad Ni un papel De seda Sí Barrabás Bueno Y Las mentiras De Satanás Son varias Primera No le hagas caso A esto malo Porque es poco Esto es malo Pero es poco Empieza Esto es malo Pero es poquito Prueba Ya te engaña Y te engancha Mira Este latrocinio De una peseta De una perra gorda Como decíamos antes Es poco Bueno pues quita Todavía no se me ha olvidado Que en Río Tinto Estaba yo allí En aquel colegio Un primer año De mi apostolado Y había allí un bar Para los Gente del pueblo Y también para Los obreros Y los profesores Y uno tomó una copita Y dio allí Una Una peseta Pero devolvía Diez centimos Una perra gorda blanca Entonces se la dejó allí La perra gorda Y el padre le dice al hijo Niño Llévate esta Perra gorda Aquel hombre Esto es de usted A lo mejor se la devolvió El hombre Pero Lo devolvió Si Se empieza robando Céntimos Y termina robando Bancos El engaño de Satanás De lo poco Pasar A lo mucho Bueno Y luego También También otro Otro criterio Es La marca de Hoy Es la marca de Jesús Y la marca de mañana Aquí sí que hay Engaño Aquí hay mentira Yo te quiero Pero mañana Yo te perdono Pero mañana Yo voy a estudiar Pero mañana 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 Para decir También mañana El engaño La seña de la falsedad Es lo positivo Pero en mañana Mañana estudio Mañana perdono Mañana te comprendo Mañana te presto Mañana vendes Ya de una mano Y luego no aparezco Y la marca de Jesús ¿Cuál es? Hoy Hoy estarás conmigo En el paraíso A los pocos momentos Murió el hombre Y murió Jesús En el paraíso Hoy ha nacido el Salvador Le dijo a los pastores Hoy Ahora mismo Ir y buscarlo Estas son las señas Ojalá hoy Escuchéis la voz Decía el Antiguo Testamento Al pueblo de Dios Ojalá hoy Escuchéis la voz de Dios La marca De Jesús es hoy Y hoy Ahora mismo A través de Radio María Está Jesús hablando Con esta pequeña palabra humana Sencilla Que no sabe más De lo que hace y puede Aunque yo le pido al Señor Que perdone Y que vosotros tengáis Benevolencia Para lo que no sale Tan perfecto Como una vasija Para transportar El tesoro de Dios La palabra de Dios Sí Hoy Está hablando Dios Y muchos sacerdotes Y muchos seglares Son también palabras de Dios A través de Radio María Pero con fecha de ahora mismo Y María es Un hoy Permanente de Dios Para hablar de Dios Con Dios Y para Dios Y para bien de la humanidad Sí Bueno Y Cuál es Diríamos La Y la mentira de Satanás Es también Diríamos Dejarlo todo Para mañana Hay más mentiras Casi no me acuerdo De alguna más Que me gustaría decir Pero con eso Basta Y cuáles son los remedios De estas mentiras de Satanás Amar hasta el extremo Cuando el amor Deja huecos Y rendijas Entra la mentira Y entra el odio Cuando ponemos condiciones Segre, perdonador Y fiel La vocación Pobreza Castidad y obediencia Con tu ayuda Señor Según tu ejemplo Y a los trabajos Sí Sí Los trabajos Pues cumpliendo Con buena voluntad Lo que se está haciendo Cumple el obrero Cumple el empresario Y la Y la empresa Es una Una familia De que todos Colaboren Para que haya trabajo Y la familia Tenga Sus premios Estupendos Sí Amar hasta el extremo Y luego también Hay otro remedio Que es Dar más que recibir Dar Y darse Más que recibir Nos apuntamos A recibir Que me quieran Que me comprendan Que me ayuden Que me den Pero nosotros Tenemos que poner El acento En dar En darse En adelantar En averiguar La mano que no sabe pedir Hay pobres Vergonzantes Que no se atreven a pedir Que no se atreven A comunicar su problema Pues nos adelantamos Con estas Es vivir en verdad Y no en mentira Es amar Hasta el extremo Como Cristo El odio Del hombre Llegó A la cumbre Cuando mató a Dios En la cruz Y el amor De Dios Al hombre Llegó al extremo Cuando Cristo Lo dio todo Por nosotros En la cruz Amor hasta el extremo Dar más que recibir Sí Bueno Y qué remedio Tiene Estas tinieblas Odios Y mentiras Sí La confesión La comunión La oración La victoria Más bonita De la luz Sobre la tiniebla Es cuando una persona Abre la boca Vengo a confesarme Ayúdenme usted No tengo pecados mayores Pero tengo alguna cosilla Ayúdenme usted Porque la confesión Pues sí Te limpia Te llena Te cura Y te resucita Y sana Y perdona Si la confesión Es una maravilla De victoria No hay cosa Que más le duele A Satanás Que la confesión Bueno Dice Papa Pablo VI En ese día 15 de noviembre De 1972 Hablando del diablo Que tenemos dos padres El Padre Nuestro Que está en el cielo Según nos dice El Padre Nuestro La oración del Padre Nuestro Y el Padre de la mentira Y el programa De Satanás Dice el Papa Tiene dos puntos El programa de Dios Para nosotros Tiene dos puntos ¿Cuál es el programa de Satanás? Pecar y no confesar ¿Cuál es el programa de Dios? Hijo mío No peques Pero si pecas Abogado tenemos En mi Hijo Jesucristo Que hay un sacerdote Y que tú Con el arrepentimiento Y luego con la confesión También te liberas del pecado Por grande que sea Señor Padre de la verdad Gracias Padre De la mentira Libranos Del Padre de la mentira Si La confesión Es una maravilla Dicho Son los sacerdotes Que pasan Horas Y horas Esperando Y atendiendo A las personas En el confesionario Y que te abordan A lo mejor En una estación Venía yo En un tren De Madrid Detrás De mí En unos asientos Hace ya mucho tiempo Pues un hombre Averiguó Que yo era sacerdote Y allí mismo Dice Pues mira Me equivoco de tren Porque tenía que coger Otro tren De otra parte Y me he montado En ese tren Pero me he encontrado Con usted Y esto ha sido Una providencia Bueno pues Ahora me bajo En la próxima estación Y vuelvo Para coger el tren Que me corresponde Bien En el tren A veces Antes de montarse En el tren Allí en la misma estación O en la misma calle A veces Si es prudente Ser atendido En ese momento Y el sacerdote Te acepta Pues puedes hacer Hacer la confesión Si Es una maravilla Virgen Santísima Danos la gracia De no pecar Y rezar cada día Por la mañana De corazón Señor Dios Todopoderoso Que nos has hecho Llegar al comienzo De este día Sálvanos hoy Con tu poder Para que no caigamos En ningún pecado Sino que nuestros pensamientos Palabra y obra Siguen el camino De tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo La unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Reza de corazón Si Al principio del día Y a cualquier hora Confesión Comunión Hermanos El templo de Dios Es el corazón Y el que tiene que entrar En el corazón Es Cristo Y el que Come a Cristo Se transforma en Cristo Y ya Pierde terreno El enemigo Para que Las rendijas Que puedan abrir Por debilidad Las cierre Cristo Con su presencia Y la comunión Perdona los pecadillos Veniales de cada día Da fuerza Para no cometer Pecados graves Alimenta la vida De fe, esperanza y caridad Y domina la sensualidad Domina los primeros instintos De odios De mentiras De rabias De tinieblas Confesión Comunión Esto yo lo digo A veces con una copla La juventud C, C La juventud C, C Sabe lo que comes Sabe dónde va Bueno Confesión Comunión Así lo digo a veces En jóvenes O con niños O con vosotros Apúntate Receta Confesión Comunión Y oración Sin cesar Como nos lo dice Cristo En el Padre Nuestro Libranos del mal Libranos del maligno Padre Nuestro Que estás en el cielo De mi corazón Cateques y en familia Que nos bendiga Dios Padre de verdad En el nombre del Padre Y del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y así concluye Catequesis en familia Con el Padre Diego Muñoz ¡Gracias!